Recordando aquel tiempo cuando ella me amaba Ay, si tú supieras que todavía la quiero Me he quedado sin amor y con dolor porque la anhelo Ay, si ella volviera Ay, dime mami por qué, dime mami por qué Me rechazas así Que mi vida no es vida sin ti Quiero tus caricias Caricias de tu alma, caricias bonitas de amor Caricias deliciosas que van más allá del amor Vuelve a mis brazos, mami, necesito tu calor Comprendo que he fallado, solo quiero tu perdón I want you back Let's get it Thanks Caricias Caricias de tu alma, caricias bonitas de amor Comprendo que he fallado, solo quiero tu perdón Ay, dime mami por qué Ay, dime, dime, dime Ay, me rechazas así Que se me agrae la vida Sin ti No tengo otro remedio No tengo otro remedio que recordarme de ti Y esas lindas caricias que me diste I need you back Caricias de tu alma, caricias bonitas de amor I really miss you, baby Caricias deliciosas que van más allá del amor Ay, 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 ay Vuelve a mis brazos, mami, necesito tu calor Te necesito Comprendo que he fallado, solo quiero tu perdón Perdóname 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 Gracias por ver el video